En una noche de agosto de 2002 en Rezato, Brescia, Italia, varias personas que se asomaban a su balcón por la noche notaron una extraña criatura, de 2 metros de altura, con cuerpo de pájaro y cabeza humana. Tenía alas de murciélago y una cresta en la cabeza, el avistamiento duró muy pocos segundos. Es interesante la cantidad de misterios que tiene Italia, algo muy grande se esconde en este país.